NISSAN MEXICANA Tras el anuncio oficial de Nissan Mexicana que despedirá mil trabajadores a partir del próximo mes de enero, como lo adelantó el Sol del Centro, a causa de las condiciones retadoras del mercado en nuestro país que le obligan a ajustar a la baja sus niveles de producción, la noticia fue retomada por distintos medios internacionales. Finanzas Bloomberg asegura que el fabricante japonés de automóviles reducirá las horas de trabajo y reducirá la producción hasta en un 20% en cinco plantas de ensamblaje en los dos países, Estados Unidos y México. Financial Times destaca que Nissan vende uno de cada cinco coches que circula en las carreteras mexicanas. Routers por su parte señala que Nissan aduce cambios en el mercado para tomar la decisión, En respuesta a las desafiantes condiciones del mercado en México, Nissan está ajustando los niveles de producción, escribió Brian Brockman, director de comunicaciones corporativas de Nissan, en un correo electrónico a Routers. Los recortes se registrarán principalmente en las plantas establecidas en Morelos y Aguascalientes, si bien aún se evalúa el impacto específico en cada plaza. En el caso de esta entidad, las afectaciones se concentrarán en las plantas Nissan A1 y Nissan A2, no así en Compas que mantiene una cooperación estratégica con Daimler, fabricante de vehículos Mercedes-Benz. En Aguascalientes operan tres plantas armadoras que dan empleo directo a 8.000 trabajadores y 37.000 empleados más laboran en 201 factorías que, en mayor o menor nivel, proveen autopartes o insubos para el armado de los automotores de esta marca. Germán Morfin, director de comunicación corporativa de Nissan Mexicana, confirmó que la empresa realiza ajustes a los niveles de producción de sus plantas establecidas en ambas entidades, en respuesta a las condiciones retadoras del mercado en México, así como factores externos, entre ellos el incremento en el costo de materias primas. Finanzas, finanzas, finanzas.